Controlador fotográfico, ¿no? Sí, sí, controlador aéreo. Bueno, y eso, ¿tú crees que podemos ir tranquilo cuando estamos ahí en lo alto de un avión a la hora de que los controladores lleven eso bien? Sí, sí que se puede. ¿Vas en un avión cuando te pones nervioso? Yo no me pongo nervioso porque también he sido tripulante aéreo, entonces no me asusta volar. Vamos, que tú como que va en una guagua, aunque se mueva un poco, qué bueno, ¿no? Sí, sí, yo cuando se mueve es cuando mejor estoy. Mi mujer se asusta, pero yo no. Nunca te asusta, pero bueno, cuando vienen turbulencias, todos nos ponemos un poquito, lo estarán controlando, nos asomamos a la ventana, vemos ahí un contraluz, dice, mira, fuego en el ala, y esas cosas a ti no te pasan. A mí no, porque por desgracia tenía unas cuantas emergencias en vuelo cuando volaba en el SAR y eso, y ya está uno acostumbrado, parte del oficio. ¿Has visto las mejores fotografías del año? Sí, sí, las está echando un ojo, y la verdad que están bastante bonitas. Yo hubiera escogido otras, sé que es el rango que da Flickr en base a las favoritas y tal, pero bueno, estaban todas, la verdad que merecen estar ahí, sí. ¿Y qué podríamos hacer para hacer la mejor foto? ¿Cómo? ¿Cada cuál te refieres? Sí, no, ¿cómo podemos sacar la mejor foto? ¿Según Flickr? ¿Según jurado? ¿Cómo? Pues, quizás sí que se podía someter a votación de la gente del grupo, que se fueran votando cada sesión, y luego de ese ranking al final del año hacer quizás una votación. ¿Hacer una preselección? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues, yo las puedo poner todas ahí, que la gente vote, pero no sé cómo, pero podríamos hacer porque hay mucha y mucha calidad. Sí, la verdad que hay bastante calidad en el grupo, y se ve sesión tras sesión, y la gente que empezamos como yo, yo creo que vamos notándolo, vamos aprendiendo de los demás, y se va notando que se va mejorando bastante el nivel cada vez. Gracias, Manolo, me acordaré cuando vaya en un avión de ti, para menos tranquilizarme. Muchas gracias. No hay de qué, encantado. Bueno, yo soy modelo y me gusta siempre estar en las sesiones de fotos y demás, y vine a probar y a conocer gente nueva en este aspecto. ¿Te gusta que te hagan fotos? Pues sí, ya estoy un poco acostumbrada por la agencia de modelos y demás. Según tú, el secreto de una modelo para salir bien en una foto, ¿cuál es? Siempre es bueno tener un buen fotógrafo, porque el fotógrafo siempre te va a saber sacar tu lado más bello, bonito, como quieras llamarlo, y por otra parte la experiencia de los modelos y la creatividad que tenga a la hora de posar. Y bueno, ¿qué le dirías tú a una chica que está en una agencia o que tiene algo profesional con respecto a venir a unos modelos que son totalmente amateur y no hay nada de dinero por medio? Pues si tienen experiencia, pues que se animen a seguir participando en esta clase de eventos. A los que no tienen experiencia, pues que prueben, porque de verdad que es súper emocionante estar delante de los focos por una vez y de vez en cuando. Y la verdad es que siempre es bueno hacer algo diferente, algo para las cosas que se pueden hacer en esta isla, pues siempre si tienes la oportunidad de participar en esta clase de eventos, pues venir a animarte y a lo mejor uno nunca sabe si tienes talento o no para esto. Así que uno puede ser, se mide mucho con la creatividad, creo yo, porque una modelo es buena modelo cuando sabe innovar y sacar una fotografía diferente a la anterior. Ya sea las fotos para que te salgan las modelos tan guapas. Iluminación, luz y nada más. Buenas lentes, claro. El secreto es buena lente, buena iluminación y algo más. Intentar captar el lado más bonito de cada modelo. Siempre la frase que yo tengo. Captura tu mejor imagen, tu mejor momento. ¿Has visto las mejores imágenes de este año ya? Sí, ya tengo alguna mía por ahí ya. La vi esta, hace justo media hora antes de venir la vi. Bueno, pero si es que hace una, hace media hora y un minuto que las puse. Sí, sí, yo la vi. ¿Qué impresión te ha dado? Bien, bien, para hacer las primeras fotos que he puesto y de entrada ya estar en las mejores fotos vistas de toda la web, pues... Bueno, y el grupo Michael Fashion, ¿qué te parece? Me parece fantástico. Bueno, no puedo opinar todavía porque es muy pronto. Esta es mi segunda sesión, no podría decirte algo más profundo, ¿no? Con el paso del tiempo ya te lo iré. A veces los discípulos salen mejor que los maestros, ¿no? Dice que el maestro se consagra cuando el discípulo lo supera. Como tenemos un discípulo que lo ha superado, ¿cuáles son los secretos de la fotografía? A ver. No, los secretos de la foto siempre son del profesor, nunca son del alumno, ¿no? El alumno quizás aprende bastante con... Estando con el profesor, pero el profesor tiene el listón muy alto y de momento yo lo llevo bien como parte de su enseñanza. Y es un honor estar con él, igual que hoy con todos estos fotógrafos, ¿no? Y con todos estos modelos, sobre todo. Y en un sitio tan emblemático como este de Las Palmas. Pues el profe decía que el secreto estaba en la iluminación. Bueno, los trucos de iluminación están claros que vienen dados por él, ¿no? Pero está claro que entre un... Nos hemos comprenetrado bastante bien, para un año que nos conocemos, año y medio más o menos. Nos hemos comprenetrado bastante bien y la verdad que ahí están los resultados, ¿no? Han dado buenos resultados. Fantástico. Bueno, nos queda el 2013 por ahí, a ver vuestros trabajos, ¿qué tal? Bueno, los trabajos... Vamos a ver qué sale hoy, me parece... Hoy el día promete. Y gracias a este grupo de quedadas iniciados por ti. Estas cosas hay que promoverlas y mantenerlas. Y nada, muchas gracias a ti por habernos invitado. Nada, gracias, bienvenido y esperamos esas horas. Gracias. A ver, todo empezó... Yo tengo un amigo, que está metido aquí también, y hace un montón de tiempo me lo comentó. ¿Por qué no te apuntas? Y digo, mira, que como no sé quiénes son, no tengo el grupo, no los tengo localizados, pues no. Por eso no asistía, pero ahora ya que los tengo aquí, pues ya intentaremos venir todos los meses que ustedes organizen. Pues nada, siempre estamos aquí haciendo fotos, pasando una muy buena velada, con muy buena gente, muy buenos compañeros. Una velada es que aconsejo cualquiera. La verdad es que se lo pasa muy bien, se aprende mucho, mucho compañerismo y muy buen rollo, en definitiva. Sí, pero siempre se dice algo en falta. ¿Qué puede ser? ¿Un buen café, por ejemplo? Un buen café al final de la velada, donde compartes un poquito los buenos momentos, las experiencias, y el fresquito ahora en diciembre que hace que parece que apetece bien. Ya, pero ¿qué café? ¿Un café cualquiera? Hombre, hay mucha variedad de café, hay como 14, 15 variedades de café, ¿no? Eso ya depende, para gustos colores, como dije, ¿no? Hay de todo un poco, pero... Uno bueno, un brasileño, por ejemplo, sin alcohol, un café brasileño, algo suavecito, sin alcohol, para que entre bien y poder conducir después. Bueno, pero, a ver, explícame qué es un café brasileño, yo la primera vez que lo digo, sé lo que es un café alemán, de faguachirri, pero un café brasileño, explícame. Bueno, un café brasileño, concretamente, es un café con un poquito de cacao, nata natural y mucho cariño al hacerlo. Eso, básicamente, es un café brasileño. Ya, eso viene muy bien, para régimen, ¿no? Hombre, un buen paseíto, una buena sesión, que quemas muchas calorías aquí corriendo y cargando con el equipo de un lado para otro, y la verdad es que sienta bien, sienta bien. Para compensar las calorías que se pierden. Exactamente, exactamente. ¿Y el siguiente café, cuál sería? El siguiente es el café que hace normal, el honor a la casa, el café Posadas. ¿Cómo? El café Posadas, un café con un poquito de diamaría, control, nata, canela, de todo. Y algo más que no se puede decir, porque es un secreto de la casa. Dios, pero es que, esto que está en vídeo, pero no, está haciendo el agua... Y el tercero, a ver, dinos el tercero un poquito. El tercero, para que sea un poquito más perverso, un café diabólico. Ese primero te lo tomas y después te di lo que tienes, porque si no igual te asusta. Muy sexy esos cafés, ¿no? Hombre, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Oye, pues muchas gracias, ya nos ha tomado un café. Pues muchas gracias a todos ustedes. Qué linda ya. ¿Alessandra, viste la película anterior, de la sesión anterior? Sí. ¿Y qué te pareció? La verdad que me pareció bien, lo que pasa es que como yo soy una niña muy tímida, pues me daba cosilla el verme así en un vídeo. Pero me gustó, me gustó. Es nuevo, no sé, como nunca lo he hecho, pues la verdad que... ¿La verdad qué? La verdad que estaba guay, me gustó. Bueno, dinos tu impresión así de este año, del grupo. Todos me gustan. La verdad que yo no había venido nunca, viene gracias a mi primo. Y como es algo que me gusta, pues la verdad que me encanta. Y siempre que pueda venir, vengo. ¿Y para el año que viene que le pides a los Reyes? Pues yo, bueno, mi prioridad es sacarme el carnet, ¿no? Lógicamente y... ¿Carnet de identidad? No, el de conducir. ¿Pero no sabes conducir? No, no tengo carnet, no tengo 18, nada más. Tengo de todo realmente, entonces... Tampoco me hace... Cuando tenía a mis familiares cerca, tengo más que suficiente. ¿Qué cambio le harías tú al grupo para el año que viene? ¿Cambio? Pues la verdad que no cambiaría nada. ¿Mejora? No sé, a lo mejor, pues podríamos ir a zonas del sur también, que son muy bonitas, muy interesantes. No solo en el entorno de Las Palmas y... y no sé... En el año 2013, ya veremos. La crisis, los rescates... Pero bueno, fotográficamente seguiremos echando fotos. Mal se tiene que poner todo para que no sigamos haciendo fotos, ¿no? Bueno, yo veo mucha luz, a mí me parece un día malo, ¿eh? Eh... bueno, va a caer dentro de poco. El sol va a caer dentro de poquito, no nos queda mucho. Yo me he traído precisamente un objetivo poco luminoso, pensando que de momento hay mucha luz. Y luego vendrán las vacas flacas. Ya, claro, bueno, el flash, usaremos flash. Bueno, hemos hecho un resumen de las 36 mejores fotos. ¿Ya has visto? ¿Qué te pareció? Mal porque no sale ninguna mía, eso es que todavía tengo que mejorar mucho. Bueno, todos nos vemos decepcionados ahí, pero a veces... No, las que están son todas muy buenas. ¿Quién modelo que es más talento psicológico o físico? Yo creo que psicológico y físico en las dos. Físico porque tienes que ser bonita. No siempre tiene que ser bonita, pero tienes que saber cuidarte. Y psicológico porque te tiene que gustar y tienes que tener interés. Si no... Bueno, Ana, ¿y el secreto de quedar bien? ¿Pero tú crees que una modelo nace o se hace? Depende. Creo que se nace a veces cuando tienes familia y desde chiquitita te lo va inculcando. Pero se hace también con el tiempo porque yo no nací sabiendo esas posiciones. Pero si te gusta, yo creo que puede llegar a ser un agrado. O sea que el talento hay que fabricarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y en tu familia hay alguien con relación a todo esto de modelos y todo eso? No, la verdad es que nadie. ¿Qué es lo que te gustaría dentro de unos años? Pues la verdad es hacer publicidad, verme en carteles y publicidad de la tele también si sale algo. ¿Quién mejorarías tú de este grupo que ya has visto? Pues la verdad es que nada. Nosotros nada en Madrid, ¿no? Eso espero. Teneros allí, daros mi hospitalidad, la misma que me habéis brindado aquí y poder disfrutar de este mundillo juntos, experimentando y aprendiendo los unos de los otros. Por Madrid no hacéis cosas parecidas, imagino. Sí, también, ¿no? En Madrid hay muchos grupos de fotografías. Suele mover mucho por la zona centro, el Parque Retiro, la Juan de Austria, la zona de los Austrias, etcétera, etcétera. Y da mucho juego, da mucho juego porque la luz y el cielo de Madrid son maravillosos para sacar fotografías. Creo que sería una experiencia bonita, que sería positiva y en cualquier momento que queráis estar por allí, allí me tenéis a mí como anfitrión, como guía y lo que haga falta. No hay cama para tanta gente, pero vete por probándola. Bueno, ahí tenemos nuestra pequeña casita, yo creo que tres o cuatro podremos estar allí y por lo demás siempre se puede buscar una solución. Ha sido un verdadero placer para mí disfrutar de vuestra metodología de trabajo, conocer a los nuevos compañeros y ver sobre todo cómo se mueve este tipo de mundito aquí en Las Palmas, que me parece no solo apasionante, sino increíble la manera y la intensidad con la que lo vivís y lo compartís con el resto de las personas. Felicidades. ¿Es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado realmente es la implicación, el grado de implicación que tiene la gente. Sin perder el buen rollito, vamos a decirlo así, la gente es lo suficientemente seria como para tener un nivel de trabajo con unos estándares bien definidos y bien jerarquizados en lo que es el trabajo de grupo. Eso me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Es algo difícil de encontrar y que se agradece. Nosotros te agradecemos tu visita, bienvenido al grupo y nada, hasta pronto José Luis. Gracias a vosotros, yo sabéis dónde me tenéis. Así sabéis. Felicidades. ¿Has visto las fotografías de este año? Sí, está bastante chula. ¿Y qué te parece? Pues que hay cada vez más fotógrafos, más modelos y que están participando más que antes. Y me parece bastante bueno, unos mejoran más que otros y poco a poco puedes saber. Entre Flickr, Dropbox y Facebook, ¿con cuál te queda? Flickr, por la calidad que tiene. Hay un refrán que dice que de tal astilla tal palo, es así, ¿no? Al revés, pero así. Bueno, a ver, si te corre y se ponga el palo por aquí, a ver, ponte aquí. A ver, ponte aquí. Bueno, ahora estamos. Y soy su admiradora y fan número uno. Eso. Claro, yo es la primera vez que asisto. Me dio y me invitó. Pues aparentemente parece todo como muy profesional, como que, madre mía, llegas aquí y dices, ¿qué está pasando, no? Veo al público entusiasmado y curioseando, pues, la situación me parece muy llamativa, como muy profesional. Pues, Pino María, muchas gracias. ¿Y un consejo para tu hija, al final? Bueno, que persiga sus sueños y que continúe siendo sencilla y con aspiraciones que le lleven al mejor camino. Eso es lo que le deseo. Pues, muchas gracias. Vamos a ver lo que dice ella, ponte ahí. Bueno, bueno, yo sé que a tu edad lo que dicen los padres, lo que dice tu madre, ¿cómo lo ves? No, lo veo bastante bien y bastante sincera, sobre todo. Bastante bien y bastante sincera. Pero, es sincera, pero, ¿tú crees que dice lo que a ti te interesa? Sí, es la hecha. Están ahí cuando hacen falta. Sí, sabes que sí. No te damos de la juventud. No te damos de la juventud. Buena pregunta. Sobre todo lo que hay que utilizar es un software libre, para que la modelo esté cómoda, para que todas las otras otras muchas. ¿Por qué la gente te va siempre a lo privado, en vez de a lo público? Yo creo que tiene que ser un poco de cara. O sea, tener tu propia web, la que vaya con tu propio dominio, que es tu sello personal, es tu trabajo propio. Y después, darte a conocer en las redes sociales, por supuesto. Sí, perdona, perdona, pero estábamos hablando de modelos. Ah, ¿de modelos? Pues, ahí ya de los modelos no te puedo hablar, porque yo de modelos no pozo, ¿no? Pero, sí, desde luego que conviene promocionarse en las redes sociales, evidentemente, claro. Ya, pero, ¿cómo programar una modelo? A ver, ahí está mi pregunta. Yo, programarlas, no sé, lo que sí hay que hacer es animarlas, no abusar de ellas cuando están posando, reconocer que son personas que se cansan, que se fatigan, que hay que... reservarles su tiempo dentro del trabajo del pose, ¿no? O sea, que como un programa las pones a correr, pero luego no es lo que uno esperaba. No, no, como un programa nunca. Es decir, una persona siempre tiene que existir el trato humano, la comunicación fotógrafo-modelo. Es todo lo contrario de un programa, ¿no? Hay que saberse adaptar a cada momento como está la modelo. Siempre sin perder en el horizonte que todos somos personas, ¿no? Necesitamos nuestro descanso, nuestra dedicación. Ya la última pregunta. Don Francisco, sí. ¿Tú crees que para hacerle una buena foto a una modelo hay que planificarlo bien o ir un poco a ver qué sale? Yo creo que hay que planificar. Yo creo que cuando algo ya se viene con un concepto preparado, con una idea, con un boceto, siempre es mejor que lo que pueda salir espontáneamente. Aunque reconozco que muchas veces llevas una idea programada y sobre la marca surgen buenas ideas que hasta pueden quedar mejor por la frescura, por la espontaneidad, ¿no? Y yo creo que es difícil, ¿no? Bueno, pues más que fácil es el caos. Tiene que salir un cacao maravillado ahí. Sí, aunque hoy, como hace tiempo que no venía y por la fecha navideña estoy viendo muchas caras conocidas y fotos he hecho pocas y aparte me han cogido por un vídeo, pues... Sí, siempre suelen buenas y buenas ideas en las caderas estas de Miguel, que yo le recomiendo a la gente que venga. Muchas gracias, Feliz Navidad y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Chicas va algo, no así, pero está mucho fotógrafo. Aquí vamos a pelearnos por las chicas. Quiere decir que hoy vamos a tocar a pocas modelos. Tres chicas, cuatro chicas, pues vienen otros dos fotógrafos. Es posible que vienen otras dos chicas que yo invité. Bueno, pero las chicas están un poco aparte de las que tú hayas invitado. Sí, sí, vamos a ver, sí, sí. Bueno, ¿cómo has visto este año? ¿En qué sentido? En general, la calidad del grupo fotográfico. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué le has pedido a los reyes? ¿Cómo? ¿Qué le has pedido a los reyes? No lo sé, porque tengo todo. ¿Todo ya? ¿No te falta nada ya? Por eso. ¿Qué hará y cómo te dio por venir a las sesiones de fotografía? Porque a mi madre se lo recomendó Raquel y entonces vine con ella. Muy bien. ¿Y hoy quién? ¿Están tus padres por aquí o...? Sí, están mi padre y mi madre. ¿Y qué dice tu padre y tu madre? ¿Ve las sesiones? Sí, también actúa mi madre con ella. ¿Le gusta hacer también fotografía? Sí. Bueno, y para que una chica salga bien en una fotografía, ¿qué le recomienda? Pues que se maquille, se vista bien y pues mucho. Anda, pero todas esas cosas... Cariño y sobre todo mucho amor. Bueno, vamos a ver, simpatía, ¿cuál es la técnica? Simpatía, bueno, pues un poco acaramelarla... No, 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 yo me refiero cilindro a nivel técnico. Ah, cerradura. Sí, sí, hay que abrir la cerradura, a ver. Sí, 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 bueno, pues ahí ya es un poquito de tacto, entrenamiento, mucho pulso, sentir lo que estás haciendo en cada minuto y ir tanteando y cambiando la estrategia. Ya, pero no me quieres hablar de cilindro, ¿qué componentes hay en una cerradura? Encerradura, técnicamente, pues bueno, tenemos los tambores, el embrague, aunque no es el embrague de un coche, pero es el embrague, tenemos los pines, tenemos el muelle, hay muchas piezas, muchas piezas. Ya, yo creo que en el muelle nos pasamos muchos fotógrafos con las modeles, y de rosca también, y los pines. También, también, los pines ahí dan mucho juego. Ya, 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 bueno, a ver, dime al final toda esta mecánica, ¿cómo se abre? Pues ahí es cuestión de coger y tantear, ir tanteando punto por punto, y cuando llegas al lugar exacto, pasas al siguiente nivel. Entonces, pues ahí ya consigues ir accediendo poco a poco. Es un proceso, no lo puedes hacer de golpe. Tienes que ir punto por punto. Muy bien. Y llegado al punto en que se cierra la puerta, ¿cómo abrirla? O sea, yo, por ejemplo, salgo corriendo, cierro la puerta, ¿cómo la abro? El método del plástico, a ver. Eso se ve mucho en las películas, eso se ve mucho en las películas. El plástico es ahí, no es tan fácil como lo pintan. Ahí ya escoger y pasar la tarjeta a tantear, muchas veces, pues, surgen problemas, hay tornillos que asoman por el canto, y, bueno, pues, es como una caja de sorpresas. Puede pasar de todo, puede funcionar la primera, como puede no funcionar. Entonces, hay que tener siempre métodos alternativos. Mucha paciencia y llamar a un buen cerrajero, ¿no? O a un buen médico. También, claro. Siempre, cada especialidad está para según qué caso. Continúa, explícanos un poco. Bueno, pues, lo primero que tienen que hacer antes de realizar un maquillaje sería hidratar la piel, para que el maquillaje se absorba bien y la piel esté hidratada y se vea diferente, no seca. Luego de esto, tendríamos que tapar lo que son las correcciones. Y una vez de tapar las correcciones, tendríamos que aplicar lo que es la base y luego los polvos para matizar lo que es el maquillaje. Y luego ya, pues, después de todo eso, lo siguiente serían los ojos, aplicaríamos lo que es prebase del párpado, para que la sombra se adhiera mejor, coja más color y no dure mucho más tiempo. Y luego ya, pues, empezaríamos a realizar lo que es el maquillaje que querríamos para la ocasión que quisiera. ¿Y tú cuando estás como modelo, no echas de menos, por ejemplo, maquilladora? La verdad es que las dos cosas me apasionan. Entonces, como las comparto, unas veces estoy de modelo y otras de maquilladora, pues, como lo tengo compartido, no lo echo de menos ninguna de las dos cosas. Cuando voy a una sesión a maquillar y la chica ya está empezando a lo que es posar, me siento yo, me pongo a mirar, y tengo ganas yo de posar también. Pero también me enorgullece, pues, ver lo que es un trabajo realizado por mí en una foto. Bueno, Yuseni, ¿y las navidades qué tal? ¿Cómo va? Pues, muy bien, por ahora muy bien, deseando que llegue lo que es mañana el papá no le para ver la cara a mi hijo. Y luego, bueno, los reyes también igual. Yo soy como las niñas pequeñas también. Yo le pongo mucha alusión a las navidades y, bueno, que falta gente a la que se le echa mucho de menos, pero, bueno, siempre lo llevamos en el corazón y en el recuerdo y, bueno, deseando ver la cara a mi hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!